Hablando de elecciones, nosotros tenemos hoy un chisme, pero no, no, información periodística contratada, señores, chisme no, en el ring de la campaña electoral. Dos, un ex-PCC y un PSC. Se están diciendo de todo y son Vicente Tallano y Luis Almeida. Vamos primero a escuchar a Luis Almeida en este video que ya es viral. ¿Quieres hacerte famoso conmigo, Vicente Tallano? Vas antes. Te falta mucho para competir conmigo. Primero tienes que aplicarle al país por qué renunciaste como asambleísta en el periodo pasado. Renunciaste a la asamblea para venirte de empleado de tercero o cuarto nivel al municipio de Guayaquil. ¿Es que no te alcanzaba la plata en Quito? ¿O es que había más plata en el municipio de Guayaquil? Bueno, fuiste tan inoperante que inclusive la propia Cintia Vitero te canceló. Esa es la gran verdad. Vamos a ver cuántos contratos sacaste en la ATM, cuántos contratos indirectamente o directamente manejaste para tus amigos y familiares. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que una cosa mergonzosa aparecía por allí? De que le habías dado un contrato a un familiar tuyo para que disque limpie las calles de la Guayaquil. ¿Te acuerdas? Así es que vea. No parezca usted como un muchachito honrado. Es un hombre deshonesto. Lamentable, ¿no? Así es que bueno, vamos, vamos. Tengo muchas cosas que contarle al país de ti, ¿eh? Yo lo único que quería era que Lucho Almeida se vire así y yo empiezo a tocar el piano. Como Drácula, ¿me explico? Es como... Con blanco y negro. Pero por supuesto, estas serias declaraciones no van a quedar en nada, amigos defensores, porque ustedes están en la defensa donde defendemos la verdad con periodismo. Y por supuesto que le preguntamos a Vicente, pues Vicente, ¿qué está pasando? Así que primero vamos a escuchar y después les cuento anecdóticamente qué me dijo por internet. Los improperios y mentiras que difunde el candidato Luis Almeida en sus redes sociales corresponden a un enojo de su parte, precisamente por exponer sus propias declaraciones en la asamblea disuelta, cuando dijo que el sueldo de un legislador de 3 mil dólares se le iba en una semana, siendo esto indolente con cientos de miles de familias que viven en este país con menos de 3 dólares al día. Sin duda alguna, su enojo está dado en el hecho de que he demostrado las prácticas de la vieja política que él representa. Es clarísimo que los ciudadanos no necesitamos más de eso, los ciudadanos queremos capacidad y propuestas. En mi caso, tengo una agenda de trabajo clara y propongo transformar y dignificar la asamblea, legislando, claro está, para dar soluciones a los problemas urgentes que verdaderamente son los temas e intereses de los ciudadanos. Saludos. Saludos cordiales. Oigan, sale lo que me dijo Vicente, pero ¿por qué le dan cancha a esto? ¿No es necesario? No, sí es necesario. Sí es necesario porque estamos en campaña política, sí es necesario porque compartiste, querido Vicente. Mira que ahora te digo querido Vicente, después de que siendo gerente del ATM ni siquiera me mirabas. ¿Te acuerdas Vicente? Te lo dije aquí. Bueno, ¿qué pasa? Que estamos en campaña electoral, pues, que este señor fue tu compañero, fue tu compañero de partido político y conoce o dice que conoce cosas que tú niegas. Así que está bien que, nada, que toquemos las puertas y digamos qué piensas.